Que se escuche, bonito como debe ser, ni más rico ni más pobre, que lloran a coche y viejo. Arriba la rosa de Guanajuato en esa noche, compadre. Los que tienen familiares en la luna americana, les saludamos poco a poquito. Dicen un saludo muy especial a los Torres, los que nos acompañan de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, bien presentes. Compa 013. A la rosa de San Felipe, la gente de Hidalgo, los de León, Guanajuato. Se la vamos a enviar con mucho cariño y con placer, por supuesto. Los amigos del Mineral de la Luz y los del Llanos, del Santana. Compa Sucio. Ahí se van los alunos. A huevo. Ahora se van a cantar esa canción hermosa. Los que seen contentos que se chinguen un grito. Y esa historia empieza de esa manera, viejo. ¿Cómo olvidar aquella noche que salí de mi tierra? Con un montón de sueños y como siempre sin dinero en la cartera. Ahora tengo todo, menos lo que yo quisiera. Mis padres ya no viven y de aquella vieja de hablar quisiera. Por buscar una mejor vida, descuidé lo que más sería. Mejor me voy para Guanajuato. Que al fin y al cabo, ni más rico, ni más jodido. Rosila Guanajuato. Fabilia Valadense. Ahí les saludamos, por supuesto. Fabilia Zúñiga, te verán esta noche. Estamos transmitiendo en vivo oficialmente en la página oficial de Los Ávila. Para que todos se levanten la manita y se chinguen otro grito. ¡Para Guanajuato! Andamos en todos lados. Que me listara 30 mil para llegar a la frontera. Y que me canto San Antonio y me listara nuestra feria. Así me digo que estoy trabajando en mi parcela. Vemos en el próximo domingo. ¡Puro Guanajuato, viejo! ¡Arriba, arriba! Llego a la casa y ya estaba lista la cena. Mis hijos 10 más dormidos, la noticia en una buena. Mi compañero suplicando me decía que no me fuera. Pero la crisis en Guanajuato cada día está más tierra. Llego un domingo a la trontera y ya estaba fuera. Ven que la verde de Monaco no me mire. En esa noche llegamos a la frontera. Saca los 30 y ni quedó pa' que comieres. ¡Hasta que truenen la máquina! ¡De la música de adebera, soñen! ¡De la música que llega para quedarse de las ferronas del pueblo y para el pueblo! ¡Sí, señor Rosabila! ¡Andamos en todos lados, sí, señor! ¡Oye, no más! Lo dijo el viejo Martimiano. Aquel pobre que nunca ha tenido dinero, dinero quiere tener. Y si lo llega a tener, loco se ha de volver. Por eso nos quedamos contentos en esa noche. Háganme el grandísimo favor de chingarse un trago, viejo. Que se escuche, que se escuche. ¡Eso es eso! Saludcito de la buena en esa noche. Espérame como aquí no. ¡Arriba los borrachos, oigan! ¡A huevos, chingos! ¿Dónde está la raza de rancho? La raza más chingona, la raza de rancho, viejo. ¡Contentos en esa noche! ¡Vamos a cantarle con placer a la competita! ¡Que suena bonito a todos! ¡Bueno! ¡Que lloran el conchito, llito! ¡Pines arriba, muchachos! ¡Ale, señor! ¡Oye! Por el Arábia y los Tegranos cruzaron Los noches y cuatro días que caminamos De aquel suelo americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me lo perucinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria, mis queridos mexicanos ¡Eres el rancho con tus padres y con todos tus hermanos! Dejo milos nos saldremos por más que le tirabajamos ¡Arriba, Guanajuato! ¡Los Ávila!